Muchachos, Blue One habla del Fish Off con Chili Parker. Temblé porque, bueno, o sea, que admito que estaba nervioso, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ni nada malo, ¿no? Pero sí que en muchas de tus batallas sueles tirar más bien rimas que son más igual genéricas de que son barras que por continuación sigan viendo, pero que pueden valer para varios. Y contra Chili sí había muchísimas que eran como solo para Chili y ya está. Sí, sí, tal cual. O sea, si analizas no sé, mi segundo round sobre todo siento que ese round de pieza cabecera para él, ¿no? Para su persona. Sí. Totalmente. Yo cuando escribí el primer round, ahorita que me preguntabas lo otro. Hombre, a ver, si está escribiendo contra Chili Parker no le va a dedicar barras al conductor de tractores de su pueblo, ¿no? Sí, pensé, dije ah, ok, esto es fuego, no creo que me gane. Pero cuando terminé el segundo dije, esto es de lo mejor que he escrito en mi vida. Esto es fuego. Qué bueno, tío. Sigan viendo. ¿Y cuándo terminaste? Terminé... Bueno, es que también eso está un poco raro, porque sí terminé como unos, qué serán, tal vez unas 17 días antes de la batalla, de escribir, pero luego todavía me puse a editar otra vez, así como de las primeras barras que tenía, como unas que ya no me convencían tanto, otras que sabía que sentía que las podía mejorar. Claro. Entonces, ya eso me tomó otros días y ya bien, 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 me terminé como unos 14 días antes de la batalla. estoy metido en el hotel memorizando, terminando de escribir, ¿sabes? Entonces, no quería esa presión, quería poder conocer, etcétera, etcétera, y aparte ir bien preparado, ¿no? Entonces, mi opinión... Yo he opinado muchas veces de fuerza como entrevistador, me parece bastante pésimo, en el sentido de que tiene grandes invitados, pero básicamente por ser bien quedista con ellos, en el sentido de que, pues eso, dice que sí a todo, tiene un listado de preguntas que son las justas y necesarias y ya. O sea, como entrevistador, a mí me parece muy normalito, muy normalito, muy, muy normalito. ¿Le podría sacar mucho más jugado a sus invitados? Sí, obvio. ¿Qué por qué? Obvio. Pero es que, claro, yo te digo, el día de mañana Blue One puede decir una barbaridad y decir, pues a mí el pintor austriaco no me parecía tan malo, y Forze te va a decir, sí, sí, tienes razón. O sea, tal cual, es que da igual, da absolutamente lo que diga el invitado. Nunca lo contraria, nunca dice esto, lo otro, siempre está todo, sí, 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 sí. Entonces, pues no sé, puedes decir, o sea, no es un debate, entiendo, ¿no? Pero, coño, puedes decir, bueno, pues a mí esto no me parece bien, pero ¿qué opinas de esto? O tal, no sé, redirigir más las cosas, sin más. O sea, no me parece un gran conductor. El objetivo desde un principio fue, yo a ese avión me tengo que subir con las rounds súper bien, y así fue tal cual. Bueno, y de hecho, vamos, si justo además en el otro podcast lo habíamos hablado, que había mucha gente que una de las críticas que tenía contigo era de que si alguna vez te había olvidado algún round, si no has podido acabarlo, y tú mismo habías dicho que eso no era por problemas de movilización o algo, sino por terminar los rounds como muy justo a la batalla. O reaccionó siempre a sus free talks porque a pesar de que él como entrevistador no sea un gran entrevistador ni periodista, sí que trae a gente muy interesante, que no lo puede poner en otro lado. ¿Por qué? Porque es amigo de, ¿entiendes? Ese es el punto. O sea, la gente no va al canal de fuerza a decir, Dios, voy al canal de fuerza porque me van a hacer una gran entrevista. No, voy a aprovechar el espacio que él tiene para yo expresarme y además va a ser una entrevista muy amena porque no me van a contrariar, ni me van a poner en tela de juicio, ni absolutamente nada puede salir mal, que yo salga mal parado porque force me va a decir que sí a todo, ¿entiendes? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto, no. O sea, no hay otro punto. ¿El contenido al final queda interesante? Sí. Ahora viene él como entrevistador. ¿Es un gran entrevistador? No. Que lo tuvieses todo listo y que a poco tiempo en la batalla te pusieses a corregir y que entonces no te dices tiempo. Entonces, es verdad que creo que, vamos, una gran decisión por ahí por esa parte porque al final después lo que vimos en el evento fue todo fluido. O sea, no hubo, es que no hubo ni siquiera ni un mini momento de problemas ni nada. Fue de principio a final todo. Sí, está en chistoso porque en el segundo round justamente hay una barra que me salte, o sea, como que nomás me la saltea, pero no me di cuenta hasta después ya que vi el video de que no tire esa barra, que loco, pero pues no se notó porque. Ya era cuando hay que preguntarle y cuál era seguir bien y nomás fue una, ¿sabes? O sea. Hostia. ¿Dijiste esa barra en algún lado? Sí, la dije ayer, creo, no, antier, creo ahí en mi canal, ahí si quieren a la página de YouTube de Rogue, que es mi liga y lo pueden ver acá. Mira, pues, pues chavales, que sepáis, de hecho, después te iba a preguntar sobre eso. Claro, pero cabrón, dile que la diga ahora, ¿no? Para que nos cuentes, pero mira, sí, aprovechamos también. Gente, si queréis ver cuál es la barra que quedó, tenéis el canal de Rogue en la descripción de este vídeo, lo dejo por aquí. Así que, gente, tanto si queréis ahora o si queréis después al final de la charla, os metéis ahí y, bueno, os suscribís también, casi también. Literalmente la barra. Adelgacé porque me meten, ayudáis ahí. Sí, claro, claro. Y os veis ahí. Sigan viendo. Ok, bueno, ahora, siguiendo un poco con el enfrentamiento, hemos hablado un poco de la previa, de cómo fue la decisión, de las complicaciones que podía haber. Ya entrando más en el terreno de llegada a Argentina y todo, el primer paso de la batalla era ese face-off. Que, bueno, yo el face-off, he de decir que con Chile... No te evitan mal, le voy a decir. Tener una batalla, evidentemente, es muy imponente. No te evitan mal. Pero el face-off también es un terreno que se le suele dar muy bien. Creo que en todos los face-offs que suele tener se le suele ver como muy dominante, como muy... con mucha personalidad, como con mucha tal. Entonces, ¿cómo fue para ti ese face-off también? Y un poco, pues, ¿cómo tenías pensado en encararlo? Pues, ese face-off, la verdad, fue como un poco... Estuvo un poco difícil porque... No por el Chile tanto, sino porque yo tenía como... Haz de cuenta, el face-off fue un jueves y yo llegué el martes en la noche a Argentina. Y tenía como dos días de fiesta, haz de cuenta. Las dos noches de fiesta. Claro. Y ya cuando me desperté el jueves para el face-off, andaba bastante crudo, decimos acá, con resaca. Y es como que, oh, fuck, no me sentía muy bien, la verdad. Y obviamente sí estaba un poquito nervioso por el face-off. O sea, no por el Chile realmente, por el face-off en general. Pero pues sumándole que estaba en esas condiciones. Y fue como, ah, sáquenme de aquí ya, ¿sabes? De hecho, terminando el face-off, eso sí como les dije a Beto y a Juan Nortel. Y vi como, hey, no sé si tienen itinerario para más actividades el día de hoy o algo así, pero me gustaría irme a dormir al hotel porque necesito descansar, ¿no? Había dormido como cuatro horas solamente. Bueno, pues también te digo, eso es tu responsabilidad en el sentido de que a un face-off ven fresquito, Tete. No sé, si eres profesional, el face-off forma parte del contrato. O sea, que no es excusa del, ah, pues no, me fui de fiesta. A ver, pues no sé, bro. Y dije, no, pues mejor me tengo que reformar para la batalla, ¿no? Y pues el face-off fue como yo lo esperaba. Yo sabía que él sí iba a poner así. Y te digo, yo al principio como que me veo un poco titubeante y nervioso. Obviamente tenía nervios, no tanto por el Chile y por la situación, pero súmale eso que te digo, ¿no? Claro. Y estaba así como, oh, fuck. Pero pues, aún así... Yo creo que Chile tampoco estaba tan sobrio que, digamos, nada, Chile Park nunca está sobrio. Creo que en el mismo face-off, creo que yo fui de menos a más. Y creo que el de más a menos, ¿no? Como que siento que realmente los argumentos que yo le planteé no me los pudo, pues, debatir, ¿no? Pero era muy claro desde mi perspectiva. Pero aún así, siento que la gente le da más importancia al face-off de lo que es. Y está loco porque yo siendo una persona que le gustan los face-offs, yo creo que te lo dije en algún momento a ti en la vez pasada que estuve, te dije incluso, pues, yo he visto a los mejores haciendo face-offs en Estados Unidos. Y después de la batalla les pegan una barrida, ¿no? Para mí, el face-off... Es lo que pasó con Chile, pero que da igual, el face-off es parte también de la batalla. Es un complemento, pero no tiene nada que ver con la batalla, ¿no? Como esa gente que lo juzgaba unos... Bueno, a ver, no tiene nada que ver con la batalla. Tiene mucho que ver con la batalla porque ahí ven las sensaciones al día previo y tal. O sea, que haya habido una excepción que confirma la regla, que ha sido el Blue One versus Chile. Bueno, vale, pero normalmente el face-off delata mucho de la actitud de los freestylers a la hora de encarar el enfrentamiento encima del escenario. Repasen y revisen los face-offs y luego vean las actitudes encima de un escenario, de una bazooka, por ejemplo. Claro, sigan viendo. Cero o así. Ah, ya, ya, no, a ver, eso ya, sí. Yo creo que es más bien como si, como tomárselo, o sea, como bien teniendo una parte que mola mucho ver, y de hecho por mí, que sigan habiendo un millón de face-offs porque me encantan, pero al final creo que la... Al software C, no pelíe. La gente también tiene que entender que es como si fuese un poco parte de la publicidad del evento, ¿sabes? Sí, es publicidad. Claro, es un contenido que tienes ahí de eso, pero al final es lo que dices tú, de cara a la batalla... ¿De qué verga estás hablando? No acaba contando. O sea, lo máximo que podría influir un face-off que se me ocurra sería que alguien tire unas barras sobre algo que pase en el face-off que sean impresionantes y acaben decantando la batalla, pero es que quita... Dijiste que Marquitos había cargado a Big Show en el face-off y la batalla también fue lo contrario. No, no, yo lo que dije es que Marquitos estuvo muy bien en el face-off, pero la actitud de Big Show también fue de tú a tú, ¿entiendes? ¿Y qué pasó en el Luna? Que fueron de tú a tú. Además, fíjate si es importante el face-off que el storytelling que planteó en el propio face-off Marquitos lo extrapoló a la batalla con lo de las llaves, ¿entiendes? Una cosa es ganar y luego que tú el face-off y que vayas a ganar también la batalla. No, no hablo de eso, no es uno más uno, dos. Hablo de actitudes. Big Show encaró a Marquitos también de tú a tú, aunque para mí sale más reforzado Marquitos que Big Show, pero Big Show luego va de tú a tú, ¿entiendes? Eso a lo que voy. Blue One en cambio, no, Blue One estaba así en el face-off y luego en el Luna se ha cambiado el Luna. Eso es todo lo contrario. Para mí eso es una excepcionalidad. Sí, te lo repito, a mí como una persona que le gustan los face-offs y tengo años viéndolos como en las batallas de Estados Unidos, pues me gustan obviamente y me gusta ver cómo se dicen cosas, pero yo sé que eso no significa nada ya cuando es la batalla. Me da mucha risa, mucha gente así como que se le vio nervioso en el face-off, seguramente en la batalla lo van a barrer. No, pues a huevo no vas a estar hablando más de mí, Blue One. Claro, 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 joder. Y bueno, de hecho, también te voy a preguntar de eso que en el face-off, bueno, el propio Chile lo dijo y se habló también bastante por redes del tema de que si temblabas y te veías nervioso. Eso creo que viene un clip que realmente tú dijiste que es porque tienes el pulso de por sí como… que de por sí no tienes mucho pulso. A ver, Blue One. Sí, güey, sí, le decía a esta gente que… A ver cómo tengo yo el pulso. Hace mucho que no me lo mido. Hostia, pues tiemblo, ¿eh? Hostia, bro, estoy perdiendo facultades, ¿eh? Ah, pero apenas. Apenas. A los del Tugurio, un saludo a la gente del Tugurio allá de Argentina, güey. Que tengo el peor… Acá en México le decimos pulso de maraquero, no sé allá en España. Hostia, no. Pero pues ya sabes alguien que… ¿Claro de maraquero por las maracas? Ah, vale. Barras, barras, barras. Entonces acá en México le dicen tienes pulso de maraquero. Y yo la verdad es que tengo el peor pulso de la Tierra. Hostia. Así de que mi propia familia me hace bromas, ¿no? Así de que, hey, pásame tal cosa y le hacen así, ¿no? Ajá, 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 ajá. Y entonces súmale eso a los… Te digo que sí te estaba nervioso por la situación, pero tampoco me estaba creando de nervios, ¿sabes? O sea, me sentía peor por la cruda realmente y… Claro. Pero sí, no, tampoco quiero que diga que la gente piense, ay, sí, vas a decir que estaba como si nada. Pues claro que no, no estaba como si nada tampoco, ¿no? Te lo repito, sí tenía algo de nervios, pero para mí no era nada descontrolado. Y conforme fue pasando el face-off fue como me fui sintiendo más tranquilo estar ahí, ¿sabes? Claro. No, a ver, y después que también de lo que hablamos del face-off, es ver a lo que dices de menos a más, ¿no? Y de hecho, para mí, o sea, Chili Parker, que suele ser como muy dominante en los face-offs, como llevar siempre… o sea, suele también elevar bastante el tono de voz, ¿sabes? En las conversaciones mucho más en comparación a su rival. En comparación a los otros face-offs que le he visto, por ejemplo, con Eptos o con Blono así. Por ejemplo, recuerdo que Eptos había sido como… o sea, creo que lo enfoco muy en el face-off, pero lo había enfocado desde una posición como igual más calmada, ¿sabes? Más tranquila. Más de que Chili, por ejemplo, hablaba mucho rato, igual Eptos hablaba cinco segundos, tranquilo, pero decía algo muy bueno. Tú, sin embargo, sí que… o sea, sí que te vi en varios momentos llevando… que hablabais los dos a la vez, que no te callabas… ¡Qué perda estás hablando! O sea, que eso, de hecho, no me lo esperaba de ti, ¿sabes? Yo pensé que ibas a ir con un perfil un poco como más bajo o así por lo que te conocía, ¿sabes? Es que yo también pensaba estar un poco más calmado, güey, pero si te fijas, él empieza a hablar. Y dije, ah, bueno, pues lo voy a dejar hablar. Y después hablo yo, no importa, pero es que realmente si no hubiera empezado a alzar la voz yo, ese güey nunca se callaba, ¿sabes? O sea, ya tenía como diez minutos hablando al principio y yo como, güey, pues no había dicho nada todavía, ¿no? Y luego volví a hablar como encima de mí y dije, ah, güey, este juego quiere jugar, pues yo también lo puedo jugar. Claro. Sí, qué locura. Bueno, esto fui mencionado, volvimos a aparecer en el Face Off, gente. Esta vez, de hecho, llegamos a la batalla incluso. Así que, bueno, veremos si en el próximo Face Off de Chili Parker vuelve a aparecer mi nombre con otro... Sigan viendo. Like, comenta, suscríbete y vente a Twitch. No hay problema de la cara, vamos haciendo tu vídeo. Si no, 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 no.